Ewa chavales hablando de rap Vienen hoy y mañana al éxito se quieren colar No han aprendido a gatear, pero ya quieren volar Objetivo propio no tienen, solo se empeñan en querer Molar Veo a chavales hablando de rap Vienen hoy y mañana al éxito se quieren colar No han aprendido a gatear, pero ya quieren volar Objetivo propio no tienen, solo se empeñan en querer volar Veo a chavales hablando de rap Aspiran a ser raperos, les pone la idea esa de molar Todos tienen objetivo, no quieren controlar No han aprendido a gatear, se quieren colar No les considero, dicen que son los raperos Están en la cima, pero no hacen dinero Ewa chavales hablando de rap Vienen hoy y mañana al éxito se quieren colar No han aprendido a gatear, pero ya quieren volar Objetivo propio no tienen, solo se empeñan en querer volar Veo a chavales hablando de rap Veo a chavales hablando de rap Vienen hoy y mañana al éxito se quieren colar No han aprendido a gatear, pero ya quieren volar Objetivo propio no tienen, solo se empeñan en querer volar Mayores pequeños parecen iguales Juegan lo mismo a verse reales No crean ideas reales, no son reales Pa' mi no son tíos normales El rap de mi pueblo parece perdido Raperos de fiesta los dejan hundidos No sienten, no invierten, no tiene sentido Raperos que escriben y no viven su mundo No cuentan lo que viven en su rap Hablan de molar, su objetivo solo es volar Quieren avanzar pero no le dan a su rap Lo que pide de ellos es simplemente colaborar Chavales metiéndose con mayores, mayores Metiéndose con chavales, confusión de talento Que se pierde con el tiempo, si no llevas dentro El templo, en el rap no estas dentro Veo a chavales hablando de rap Vienen hoy y mañana al éxito se quieren colar No dejéis de engañarle al público con vuestras Pero ya quieren volar Objetivo propio no tienen, solo se empeñan en querer volar Moralmente Quiero que sepáis que hay un chaval que se despierta Que hay talento, men Vienen hoy y mañana al éxito se quieren colar Se tienen en colar Generación perdida He visto la realidad Solo se empeñan en querer volar